El poder de la esposa que ora Oración por su sexualidad Señor, bendice la sexualidad de mi esposo y hazla un área de gran satisfacción para él. Restaura lo que necesita ser restaurado y pon equilibrio donde sea necesario. Protégenos de la apatía, decepción, crítica, ocupaciones, falta de perdón, ortandad o falta de interés. Oro para que hagamos tiempo el uno para el otro. Nos comuniquemos nuestros verdaderos sentimientos con franqueza y nos mantengamos sensibles a lo que cada uno necesita. Manténnos sexualmente puros en cuerpo y mente y cierra la puerta a cualquier lujuria o cosa ilícita que busque asirse a nosotros. Líbranos de la atadura de los errores pasados. Quita de nuestro medio los efectos de cualquier experiencia sexual, en pensamiento u obra que haya sucedido fuera de nuestra relación. Quita de nuestras vidas a cualquier persona o cosa que pueda ser una tentación para la infidelidad. Ayúdanos a abstenernos de la inmoralidad sexual, para que cada uno de nosotros aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Oro para que nos deseemos el uno al otro y a nadie más. Muéstrame cómo estar atractiva y deseable para él y ser la compañera que él necesita. Oro para que ninguno de nosotros sea nunca tentado a pensar en buscar satisfacción en otro lugar. Comprendo que una parte importante en mi ministerio hacia mi esposo es el área sexual. Ayúdame a nunca usar el sexo como un arma o medio de manipulación, accediendo o negándome con fines egoístas. Entrego esta área de nuestras vidas a ti, Señor, y que pueda ser renovada y con vida de continuo. Haz que todo sea para lo que tú lo creaste. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén.